Angel, suelta el dembow, DJ Alexander Mix, DJ Cali Flow, Evan Mix, este pedacito es tu hijo de la nalga para arriba, la mueve para abajo, se formó la rumba, vamos para abajo, las baby todas están sueltas, bebiendo si no trago, tu ves estas botellas, yo soy el que las pago. Pégalo pa' atrás, 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 pégalo pa' atrás Como el perreo que tú se bailas pegado, doblando las rodillas y hasta abajo, obligado bien duro, bella que seguro, tú sabes que tu novio no dura lo que yo dure. Este pedacito de filio, mami, pa' que te lo frote, muévelo pa' atrás, pégalo a tu pedazote, no me aguanto el derrote de este perro fuegote, pa' arriba, pa' abajo, muévelo pa' que rebote. Angel, suéltale en vos. Este pedacito es tuyo, mami, házmelo pedazos, muévelo, muévelo y dale hasta abajo, tú lo quieres duro y pues duro yo lo traigo, y si tienes novio lo mandamos pa' carajo. Dime si lo quieres o si se lo doy a otra, yo soy tu vaquero, te monto, tú eres mi potra, ese pedazote que tú tienes caballota, a todos estos pedazos nena tu alborota. Dime mamacita si te pego pa' el muro, y le damos a la pared en lo oscuro, yo quiero todo eso que mueves sin disimulo, porque este pedacito es tuyo, mami, este pedacito es tuyo, carmen, este pedacito es tuyo, alma, este pedacito es tuyo. Miguel y Alexander Mix Evan Mix Oriente Star ¿Señor? 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 Yo también